El Ministerio de Seguridad informó que en este 2024 los principales objetivos serán enfrentar la migración regional y combatir el crimen organizado en Panamá. La situación sociopolítica regional advierte de un 2024 con una mayor ola de migración, siendo Panamá uno de los países utilizados como puente para llegar al sueño americano. Así lo reconoció el Ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, en una conferencia de prensa. Para el 2024, y viendo que los problemas se agudizan en el sur en algunos países, que la migración no va a bajar. Pino anunció que el próximo viernes 19 de enero realizarán en Panamá una reunión bilateral con Colombia para enfrentar esta situación. Y la reunión va a ser en la sede del Ministerio de Seguridad Pública. El señor Ministro Iván Velázquez va a venir con su equipo de trabajo, que son los comandantes de fuerza de la policía, el ejército, la aviación y la Armada Nacional de Colombia, donde discutiremos temas de seguridad y defensa nacional. Sin embargo, lamentó que países de la región no están tomando acción al respecto como Panamá. Se han hecho reuniones bilaterales, trilaterales, de presidentes multilaterales, llamados, pero al final los hechos son muy pocos. Son muy pocos. Entonces, hay que tomar la debida atención a este flagelo que impacta en la seguridad nacional de nuestro país. Para hacer frente a todo este escenario, los estamentos de seguridad lanzaron este viernes la operación Choco 2 para mantener el control territorial de las fronteras. En 2023, 520.085 migrantes pasaron por Darien. El costo en el 2023 fue un costo arriba de los 70 millones de dólares de manera interinstitucional. Panamá se ha tomado esto como un tema de Estado y esto también tiene que ser visto como una inversión para la protección de nuestro país del crimen organizado y para la atención humanitaria de estas personas. Se extiende por seis meses más hasta, desde el 6 de enero hasta el mes de julio, ocho helicópteros modelos biturbinas. Estos helicópteros, pase a la próxima por favor. Estos helicópteros, que son los que ustedes puedan ver aquí en pantalla, son helicópteros biturbinas. Anteriormente operamos con helicópteros monomotores. Estos son biturbinas. Ya estos helicópteros los recibimos los tres primeros en el mes de mayo, los otros tres los recibimos en el mes de julio y ya están operando seis helicópteros. Ya nos quedan los dos últimos en el mes de febrero. Estas declaraciones se dieron en el puerto Ovaldía de la comarca San Blas, donde también reforzaron la campaña Darien no es una ruta, es una jungla. Los estamentos de seguridad informaron que con todas estas acciones buscan incrementar su capacidad de respuesta y logística para combatir el crimen organizado. Ciara Morris, Eco News.